Hola, te invitamos al nuevo curso online disponible en la plataforma de ConstruSoft sobre el cálculo de estructuras de acero conformado en frío y steel framing. Los objetivos del curso son, entre otras cosas, aprender todo lo relativo al cálculo con perfiles conformados en frío, lograr un diseño óptimo teniendo en cuenta todos los fenómenos físicos propios de los perfiles conformados en frío, utilizar poderosas herramientas de cálculo como el software Constil, ahorrar material en los diseños de correas mediante herramientas específicas dentro del programa y conocer detalles habituales en la práctica del steel framing. ¿Por qué usar Constil para el cálculo de perfiles conformados en frío? Entre otras cosas, Constil permite el uso de elementos barra con 7 grados de libertad, permite la determinación de modos de pandeo mediante cálculo de autovalores, verificación de resistencia y estabilidad según normativa, reducción automática de área no efectiva en perfiles conformados en frío, comprobación automática de correas según el Eurocódigo 3, capítulo 1.3. La metodología docente del curso consistirá en documentación en formato PDF descargable, ejercicios resueltos paso a paso, vídeos de apoyo para el desarrollo de los contenidos, modelos Constil descargables y tutoriales sobre el uso del software, actividades prácticas y teóricas para reforzar el aprendizaje, y un certificado de aprobación del curso expedido por ConstruSoft y avalado por Constil. Las ventajas del e-learning de ConstruSoft son impartido 100% por ConstruSoft, contenido online disponible las 24 horas del día durante todo el periodo matriculado, licencia completa de Constil durante la duración del curso, soporte técnico y docente durante el curso, y certificado oficial de usuario de Constil. Para más información sobre este curso, visite www.construSoft.es pestaña Formación BIM. Nos vemos pronto.